Quien vivió Y brillantes como oro de sol Yo sumiso los veo esperar La sentencia que marca el adiós Y allá van sin rencor Como va el matadero la re sin que nadie le diga un adiós Se van, se van Las casas viejas queridas De más están Han terminado sus días Llegó el motor y su roncar Ordena y hay que salir El tiempo cruel con su buril Carcone y hay que morir Se van, se van Llevando a cuesta su cruz Como una sombra se alejan y esfuman ante la luz El amor, el amor coronado de luz Esos patios también conoció Sus paredes guardaron la fe Y el secreto sagrado de dos Sus caricias vivieron aquí Los suspiros cantaron la acción ¿Dónde están las palabras de ayer? ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están ellas de ayer? ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están las promesas de amor? Y su roncar ordena y hay que salir El tiempo cruel con su buril Carcone y hay que morir Se van, se van Llevando a cuesta su cruz Como una sombra se alejan y esfuman Ante la luz Cu montage deodi Llevando a cuesta su cruz